Bienvenidos a las montañas de Guerrero. En una de las regiones más peligrosas de México, una comunidad se dedica a cultivar la flor que alimenta buena parte de la violencia. De estas amapolas se extrae la materia prima para la heroína, cuyo destino final es la pujante demanda de adictos en Estados Unidos. Este joven campesino pidió identificarse como Jorge para proteger su identidad por razones de seguridad. Asegura que para él, trabajar con amapolas es como sembrar maíz o tomate. Solo de eso también sabe uno trabajar. Sembramos maíz y todo, pero nunca va a ser igual. Y quizás es más bueno que entrar de otras cosas más malas. Unas 80 personas, incluyendo mujeres y niños, viven en una improvisada comunidad donde cada familia tiene sus propias parcelas de amapola. A los 23 años, Jorge es propietario de Dos, ubicadas en una región azotada por la guerra territorial entre cárteles del narcotráfico. Las disputas entre los guerreros unidos y los rojos han llevado la tasa de homicidios de la región al primer lugar de todo el país. Es un rifón. Uno entiende que es un rifón y entiende uno que la goma no es buena, ¿verdad? Porque a mucha gente sí la usa para drogarse, pero a muchas partes la entregan como para hacer medicina. La parcela de Jorge produce alrededor de tres kilos de goma de opio cada tres meses y por cada uno se paga en el entorno de los 800 dólares. Con 20 se puede fabricar un kilo de heroína en un laboratorio que se vende a distribuidores en Estados Unidos por entre 50 y 60 mil dólares. Lejos de los consumidores de la droga en el norte, en esta comunidad se ve a la amapola como un medio de vida. Como Jorge, otros jóvenes buscan en el cultivo una forma de sobrevivir en medio de la violencia que la misma flor alimenta.